¡Ahora me vuelvo a la fuerza! ¡No! ¡Puedo que se me pudo lastimar! ¡Ahora abro la realidad! ¡Oh! ¡Y siempre nos podemos olvidar! ¡Echo mal a lo que recuerdo que se anuncie! ¡Sigan de qué! ¡Y si no creen puertas! ¡Para calmar! ¡Es mi amor! ¡Y si vos decís en verdad! ¡Oh! ¡No querías que te voy a silenciar! ¡No! ¡Miren el pasado! ¡No! ¡Para calmar! ¡Echo mal a lo que recuerdo que se anuncie! ¡Y si no creen puertas! ¡Y si no creen puertas! ¡Para calmar! ¡Es mi amor! ¡No! ¡No! ¡No!